Hola, buenos días, soy Maculay de parainmigrantes.info y hoy estamos aquí en nuestra sección de Parainmigrantes al minuto. Hoy respondemos una pregunta de Anjada de Instagram, que nos preguntaba que ella es estudiante y que ese tiempo que ha estado aquí como estudiante sí contabilizada para la ciudad. Pues bien, Anjada, siento decirte que no, que este tiempo en el que tú estás como estudiante no te contaría, tendrías que tú buscar opciones para cambiar a una autorización de bien búsqueda de empleo, bien una autorización práctica profesionales u otro tipo de autorización y a partir de ahí sí que podrías contabilizar para solicitar la nacionalidad. Este tiempo solo te contabilizaría y solo el 50% para en un futuro optar a una solicitud de larga duración UE. ¡Gracias!